Muy buenas gente, aquí Pagigot14 en un nuevo video de P6 Infinity Patch Y en el día de hoy les traigo el segundo episodio de la Liga Master amigos Hoy les traigo varios partidos que he jugado fuera de cámara Y bueno, acá empezamos jugando el primer partido de este video Frente al Defensor Sporting Y bueno, como están viendo Empezamos fuerte, la verdad que empezamos muy fuerte Empezamos con dos tiros de Olaz Uno que fue un cabezazo y pegó en el travesaño Y atención, aquí va Matías Cabrera Uff, el Defensor Sporting estuvo muy cerca de marcar su primer gol También, atención, acá la tiene Facundo Castro Kogo, y Barof amigos, la taja y Barof Y bueno, atención, aquí la taja el golero Pero casi, no puede ser Estaba en posición adelantada Y atención acá, va Kogo Uy, lo que no salvamos amigos muchachos De lo que no salvamos aquí Y Kogo estaba muy solo y de asco no metió el gol Y bueno, así termina el primer partido de este episodio Contra Defensor Sporting, 0 a 0 La verdad que un empate un poco amargo Y bueno, el segundo partido Estamos jugando frente a Toronto Y bueno, atención, acá va Castolo Uff, no puede ser hermano, afuera Y atención, va Ordaz ahora Va Ordaz, Ordaz La taja, la arqueo amigos Y bueno, atención Acá hay una jugada peligrosa también A favor nuestra Va Simeles, va Simeles Simeles que va, Simeles que va El pase para Castolo Gol Gol de Castolo amigos Aparece el primer gol de Castolo Bueno, el segundo gol de Castolo Pero el primer gol en este episodio Y atención, aquí va Altidor, Altidor Uff, la taja, el bolero muchacho Y bueno, atención Aquí va Ordaz Va Ordaz Va Ordaz Que se pasa a dos jugadores Va Ordaz otra vez Ordaz La taja, el arquero amigos Y aquí va Castolo Va Castolo Ay, no puede ser muchacho De asco Nos metimos el segundo gol Pero ganamos 1 a 0 Nuestra primera victoria Que vamos recibiendo en esta temporada Y atención Que comienza la copa de segunda división Amigos Comienza los cuartos de final Y vamos a jugar frente a Toronto también Y vamos a ver si en esta copa Le podemos ganar Y atención Aquí el centro Que va para Ordaz Ay, afuera amigos Afuera Atención Va Cooper Cooper que le pega La taja Ibarov amigos Y atención Que va Chiovinko Uff, la taja Ibarov otra vez amigos Y bueno, este partido ha sido muy, muy trabado Y por eso termina 0 a 0 Este partido frente a Toronto Vamos a ver si en el partido de vuelta Podemos ganar Que va a ser en, pues, en vivo Lo voy a jugar en vivo No va a ser un resumen Y bueno amigos El siguiente partido va a ser Pues Un partido bastante complicado también La tiene Haynes amigos La tiene Haynes Va Haynes Haynes Ay muchacho No puede ser Y atención El corner Va Spimas Spina al centro Para Ruski La taja Buriana amigos Ay, no puede ser Atención Va Santiago García La controla Aquí Isaac García Va Santiago García Ay, casi gol del Morro amigos Casi gol de Godoy Cruz Uff Casi Casi nos marca el primero Atención Que el Morro García Otra vez Otra vez Tuvo una chance clarísima Para que Godoy Cruz Pues se metiera O estuviera Tres puntos Pero atención Aquí va Castolo Va Castolo Va Castolo Que le pega Ay, se fue afuera Se fue afuera amigos Empatamos Este partido Otra vez Cero a cero La verdad que los cero a cero Es lo más típico Que va a pasar en esta temporada Y una atención El siguiente partido Va a ser otro partido complicado Va a ser el último partido De este resumen La tiene Haynes Otra vez Va Spimas Spimas Gol 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 de Spimas amigos Gol De Liverpool 1 a 0 Frente a Chivas De Guadalajara Aparece el gol De Spimas Amigos Aparece El gol De Liverpool Vamos Carajo Y atención Que aquí Va Dodo No Acá se la quita Carlos Pierro Le pega Y Samenov La ataja Sin problemas La tiene Spimas Highlands Va Highlands Highlands Rodolfo Cota El golero De Guadalajara La ataja Atención Va Minanda Minanda El centro Que va para Hortaz Aquí Hortaz Le pega Y no te puedo creer Lo que nos acabamos De errar Errar Con Hortaz Amigos Estaba solísimo Frente al arco Pero desaprovechamos Una oportunidad Muy clara Atención Va Pizarro Va Pizarro Va Pizarro Por suerte Se fue afuera El tiro de este jugador Atención Quiere pase para Jainez Va Hortaz 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 solo 84 minutos de partido Hortaz Ahí se la quitaron Justo Justo a tiempo Amigos No puede ser Pero bueno Ganamos el partido Nuestro segundo partido Que ganamos Frente a Chivadeguadalajara 1 a 0 Nuestra primera victoria Siendo visitantes Amigos Y bueno Así quedó la tabla De clasificaciones Amigos Estamos en el tercer puesto Con 10 puntos Godoy Cruz Está con 13 puntos Toronto con 12 Y bueno Abajo nuestro Está Chivadeguadalajara Con 9 Wanders con 8 Defensor Sporting Con 8 Independiente con 6 Y Pachuca Con 0 puntos Y bueno amigos Ahora les dejo Con el partido de vuelta De los cuartos de final De la copa de segunda división Frente a Toronto Vamos a ver Que tal se nos va En estos cuartos de final De la copa De segunda división Arranca el partido Frente al Toronto Amigos Vamos a ver Que tal se nos va En este partido de vuelta De esta copa De segunda división Como están viendo Estoy jugando este partido En vivo Pero sin 2.0 ¿Por qué? Pues bueno La iluminación Que está viendo ahora Es muy mala Pero de verdad Hubiera esperado Una Dos semanas Para grabar Como es El Liga Master Pero me decidí A grabar esto Aunque sea sin 2.0 Y traerles un video Un segundo capítulo De Liga Master Lo más pronto De verdad Lo siento mucho Que este partido No se vea mi cara Aunque bueno Eso para ustedes Tal vez puede ser mejor Pero bueno Por lo menos Les traigo un nuevo episodio Y vamos a ver Que tal Se nos va a frente A Toronto Cuando en vivo Y vamos a ver Si podemos meter un gol Para poder Clasificar a la siguiente fase De la copa De segunda división Vamos Simmeres Vamos Simmeres Perfecto Simmeres Simmeres El pase Para Minanda Epa Epa Falta Amigos Amarilla Por favor No Amarilla tampoco Bueno Vamos a pegar A este tiro libre Sáquenla 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 Perdiendo Estos cuartos De final Ay que lástima Que lástima No puede ser Va el autor de gol Amigos Va Cooper Ahora la tiene Cheiro Guarda Guarda Sáquenla Esa pelota Bien Liberman Vamos Castoro Que llega Que llegue alguien Por favor No 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 Liberman Vamos Simmeres No 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 Amigos Bradley Bradley nos marca El 2 a 0 No seas malo Los pocos minutos De ir perdiendo 1 a 0 Bradley nos marca El 2 a 0 Hermano No puede ser Ay ahora Ahora con 2 a 0 En contra Va a ser más difícil Ganar este partido La verdad que Por ahora Estamos eliminados No puede ser Sacala Harik Sacala Sacala Por favor No 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 Genial Genial Se termina El primer tiempo Amigos Se termina Los primeros 45 minutos De este partido De este partido De vuelta Por los cuartos de final De la copa de segunda división Vamos a ver Si en el segundo tiempo Podamos empatar Vamos perdiendo 2 a 0 Tenemos que meter 3 goles Para clasificar Stein Stein del pase Para Ordaz Ahora Rukin Rukin para Ordaz Va Ordaz amigos Va Ordaz por este lateral Ay se la sacaron No puede ser No puede ser O no que seguimos un lateral Has quedado Retratado Va Minanda por este lateral amigos Va solo Minanda Oh que se puede meter un gol Se puede meter un gol Se puede meter un gol No Castolo Casi Castolo Amigos Marca Ay Por lo menos el primer gol Muchachos No puede ser No puede ser Va Rukin Para Simeles Simeles que manda El centro acá Para Ordaz Vamos Ordaz Vamos Ordaz Que grande Ordaz Que grande Ordaz Vamos Ordaz Ahora Castolo Ay casi 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 Ay que ya no va a dar Ya no va a dar el tiempo amigos Para marcar dos goles Es que Ni vamos metiendo uno Ni vamos metiendo uno Estamos eliminados eh Estamos eliminados Pero por lo menos el gol del honor Quiero meter Vamos todo Ay amigos Ay perdimos El partido 2 a 0 El partido de vuelta Quedamos eliminados De la copa de segunda división Que lastima Que lastima La verdad Que bueno Ahora depende de la liga Si queremos ganar algo En esta temporada Va a ser la liga La verdad que Ay no pudimos hacer nada eh La verdad que Yo creo que la copa Sería lo más fácil Entre comillas De ganar Pero no pudimos En esta temporada La copa Desgraciadamente No la pudimos ganar Bueno gente Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si así Tenle a like Suscribanse Si no te han suscrito Al canal Que me ayudan muchísimo En el día de hoy amigos Les traje Un montón de partidos Y el partido Que jugamos en vivo Ha sido El partido de vuelta Frente al Toronto Por la copa De segunda división Que bueno Desgraciadamente No No pudimos ganar Así que tal vez En el próximo episodio Fichemos A uno O a dos jugadores Por ahora Estoy buscando Un golero Y o Un delantero Por ahora Tengo pensado Elegirme a Rulli Pero bueno Ustedes ven Cuál de estos cuatro goleros O tres Porque Donnarumma Me parece que me va a rechazar Cuál de estos goleros Elijo para Fichar en el siguiente episodio Y cuál de estos delanteros Joel Campbell Timbo Warner Milik Dieto Y Hansen Elijo para el siguiente episodio Así que dicho todo esto Nos vemos En el siguiente video Que será La semana de negociaciones Amigos En el próximo episodio Vamos a tener Nuestros primeros fichajes O nuestro primer fichaje Chau 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 Gracias.